hola como están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente en este nuevo vídeo les voy a mostrar lo que ha ocurrido aquí con una lechuza bueno no sabía que la lechuza comían peces grandes entonces hemos encontrado esta lechuza aquí prácticamente muerta vamos a ver si aún está con vida bueno tuve que desaguar el estanque para poderlo atrapar como ustedes saben tenemos aquí el estanque de los peces de los peces hoy no sabía que la lechuza comían peces y encontramos este animal aquí mismo totalmente ahogado miren ahí miren como tiene la boca ahí totalmente abierta este animal lo encontramos aquí totalmente ahogado bueno mi gente como muchos saben muchos de los animales que encontramos aquí tratamos de recatarlo algo así mi gente en un vídeo anterior también te lo voy a dejar al final del vídeo ustedes saben que recatamos una lechuza no sé si era esta misma que estaba tratando de llegar aquí al criadero o era otra especie bueno no sé cómo le dirían allá en su país que sé que hay mucha gente que me siguen de allá de méxico mi gente de méxico no sé cómo le dirían allá si es una lechuza o un búho el punto de esto es que estos animales con esta garra al parecer así mismo como agarran los ratones parece que quería alimentarse de nuestros peces hoy muchas veces llegué a encontrar peces extraños pero estos animales no deja de sorprenderme esto fue lo que encontramos aquí en el criadero no la queríamos encontrar de esta forma pero así es la vida este animal se ahogó aquí en el criadero le sale un poquito difícil muchas veces a los animales salir de aquí muchos animales que intentan volar para comerse los peces hemos encontrado murciélagos hemos encontrado aquí martinetes garza y un sinnúmero de animales que encontramos aquí pero por lo menos ésta no cayó en lo que fue el estanque de los cíclidos de los cíclidos terror verde o donde estaba el pez cocodrilo porque si hubiera caído donde estaba el pez cocodrilo este animal se hubiera comido lo que son nuestros pececitos es lamentable lo que le pasó pero así es la naturaleza y así es la vida muchas veces queremos recatar un animal o algo por el estilo pero nunca se da como es posible pero como le ven el rostro parece que no tiene mucho que se ahogó parece que fue en la madrugada y así es la vida algo así mi gente aquí en mi país bueno aquí en mi país hay muchas personas que pueden comparar estos animales mucho lo confunden con lo que son murciélagos dedique con lo que son murciélagos dios mío lo confunden con lo que son brujas con los chupacabras lo confunden con los ánganos que los ánganos son diques de una especie de hombre grande que se pueden transformar en estos animales y con bruja muchas veces cuando ven estos animales lo confunden con bruja esto no es bruja lo que sucede que tiene unos ojos que son ojos nocturnos totalmente ojos oscuros como ustedes lo ven estos son ojos para ya andar en la oscuridad hay personas que lo confunden con lo que son bruja esto no es bruja esto es simplemente y una indefensa lechuza no era lo que peleábamos y no era lo que queríamos pero así es la vida este animal se podía comer algunos de nuestros peces y no era lo que queríamos algo así el coi legendario el coi dragón tiene como un golpe en la cabeza y vamos a ver si por si acaso fue la lechuza que se lo intentó que él intentó dar a nuestro mega coi dragón que está super grande vamos a ver para mostrarle lo que tiene el golpe que tiene aquí en la cabeza tiene un super golpe y al parecer como este color es el color más intenso que tiene este pezcoy al parecer esta lechuza se lo iba a comer esta lechuza se lo iba a comer el coi dragón ustedes saben que está muy potente y muy grande bueno tenemos el coi dragón aquí como se lo ha explicado este es nuestro coi dragón que tenemos aquí que ya lo hemos hablado varias veces de los animales de los peces coi bueno miren este golpe que tiene este animal en la cabeza pero está super rápido estate tranquilo bestia bestia del pantano pero ven acá dame la condenada para hacer el hakuke ven acá ok tranquilo y tranquilito es que está fuerte ya en esta te agarra y es el mega coi dragón legendario ahora si ya tengo por aquí miren el golpe que tiene el coi dragón en la cabeza miren ese golpe que tiene ahí dale un chin para atrás para que se pueda ver mejor miren ese golpe que tiene este animal este es nuestro coi dragón que tenemos aquí en el criadero al parecer la lechuza quería quería comerse a esta mega bestia como se lo digo tenemos este coi dragón aquí muy chulo y muy bonito pero al parecer la lechuza no pudo comerse miren el golpe que tiene aquí arriba esto parece que fue con las garras así es como estamos aquí en el criadero muchos animales algo simegente de los animales muchas veces lo podremos encontrar aquí hay animales que trabajan por instinto que no es no es lo que yo quiero pero así es la vida hay animales que no quieren que quieren comerse los peces y no saben lo que les espera muchas veces en los estanques si no hubiera tenido esta tela esta lechuza se hubiera agarrado y se hubiera comido todos los peces como muchos lo saben las lechuzas comen ratones comen culebro no sabía que comían peces ahora que me doy cuenta pero al parecer no le fue muy bien algo similante aparte de eso también las palomas comen lo que son renacuajo miren ahí a donde está esa paloma que se está alimentando de lo que son esos renacuajos que están ahí en ese acuario se pueden ver ahí para que vean que muchas aves andan comiendo miren ahí donde esto se está alimentando de los renacuajos hasta la misma palomas que ustedes lo pueden ver también comen renacuajos y comen lo que es cualquier tipo de pez que se encuentren cómodos pero eso es la naturaleza de todos los animales bueno mi gente lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dar una sepultura para donde siempre llevamos estos animales porque ya no queda de otra así es la vida y así es esto no queríamos que este animal se fuera a comer el pez o que se ahogara lo que queríamos era encontrarla viva pero así es la vida estos animales uno no sabe lo que le espera pero vamos a enterrarla ahora mismo mi gente vamos allá listo mi gente llegamos aquí a la zona donde vamos a enterrar a la lechuza bueno de este lado lo encontramos lo encontramos pico pero hay pata de cabra bueno mi gente esto le dicen pata de cabra aquí en mi país no se como lo dirán el suyo bueno pata de cabra porque tiene cuerno ya ustedes saben como es cabra así ah le dicen mira le dicen pata de cabra porque es así ovalado como la cabra sean todos bienvenidos a este cabrerío bueno vamos a enterrarlo enterrar esto es más difícil esto es más difícil bueno pero por lo menos yo mal me ejercito si si no me ejercitara si no me ejercitara y como va a ser este hoyo hay que enterrarlo esto me recuerda mucho a quien le recuerda a quien le recuerda cuando uno está mirando bueno pero aquí hay una lombrizona yo mal hasta pasa un día de aventura lo difícil es es llegar a la piedra cuando uno llega a la piedra todo se complica lo tenemos que enterrar bien porque si no lo enterramos bien van a llegar los jurones y se la pueden comer después de muerta y no queremos eso porque queremos enterrar este animal ustedes recuerdan en un video cuando estaba agarrando y estaba liberando una de las lechuzas vamos a ver ya casi creo que ahí es suficiente yo mal voy a ponerlo poquito otro poquito otro poquito se llega a la piedra cuando se llega a la piedra es difícil vamos allá ahí es ahí es mi gente esto es esto es el verdadero entierro para la hechuza la traemos en esta funda para poderla enterrar como digo hay animales que intentan que intentan comer peces pero la cosa pero la cosa no le sale como ellos lo esperan no sellarla bien para que no vayan a venir los jurones y le den lambeta a este animal pero bueno mi gente así son las cosas de la vida hay veces hay veces que uno anda buscando una cosa y otra bueno vale la verdadera sepultura ahora con esta piedra para que ningún jurón la encuentre creo que de todos los jurones que andan por aquí se les va a hacer difícil sacar esto bueno mi gente algo así no me gusta matar los animales ni nada por el estilo creo que uno de los momentos más difíciles ahí está la verdadera enterración era cuando mi madre me decía que habían ratoncitos chiquitos y que me los llevara que siempre decía a ella que me dieran los ratones para llevármelo los ratones chiquitos ella decía ya que lo iba a matar por el monte eso era mentira yo agarraba y lo soltaba todito nunca me ha gustado matar los animales creo que tienen derecho a pesar de que son plagas pero lo disfrutaba mucho cuando ella me daba los ratoncitos yo los soltaba en el monte todito y no se lo decía a nadie ella me preguntaba eliminarte los ratones yo le decía que sí porque eran plagas pero yo no le eliminaban lo soltaba todo bueno mi gente ya hasta aquí fue un poco sofocado tengo que correr un poquito más pero ya ahí enterramos la lechuza así es la vida mi gente hay animales que a veces intentan comerse los peces pero se topan con lo que no es le están que tener mucha agua muchos de ellos se ahogan pero hasta aquí fue el video si el video le gustó recuerden darle like y compartirlo con sus amigos hasta luego nos vemos un saludo